Sí, como les comentaba al principio, ya tenemos presencia de pulgones, entonces nosotros como hubo por ahí una reunión urgente para convocar a los productores y darles a conocer las principales medidas para tener buen control del pulgón amarillo. Otra, ya tenemos la presencia del pulgón amarillo, hay colonias pequeñas, el productor mínimo por semana debe estar realizando dos recorreros por los más grandes de su cultivo y en el centro. Hay que revisar, el productor debe revisar detrás de las hojas, detrás de las hojas donde está el pulgón amarillo y en los tallos para identificar la presencia de adultos de pulgón amarillo. Otra, en caso de encontrar presencia ya de adultos, iniciar con medidas de control. Cuando tengamos estaciones mayores, digamos 50 adultos o colonias de 50 pulgones por planta, hay que iniciar con el control químico. Ojo, en el control químico no podemos estar aplicando cualquier producto, ¿por qué? Porque nos va a dar un margen de protección muy corto o igualmente nos va a matar los organismos benéficos que el pulgón amarillo tiene muchos insectos depredadores que nos están ayudando a controlar las poblaciones de pulgón amarillo. Entonces, hay que aplicar únicamente los insecticidas sistémicos recomendados. Otra, no sobredosificar. Hay que apegarnos a las dosificaciones que nos están recomendando. Y hacer aplicaciones, vamos a salir de lo tradicional de 200 litros de agua. Vamos a aplicar, se recomienda aplicar 300 litros de agua con la finalidad que la planta quede bien bañado y se moje hasta las hojas inferiores, las hojas de abajo. ¿Por qué? Porque el insecticida es sistémico y se va a traslocar y la planta lo va a subir hasta el cogollo. No aplicar en horas pico de calor, ya después de las dos no es recomendable aplicar. Muy tarde, cuando hay vientos que superen los 10 kilómetros por hora, no es recomendable también aplicar. Todas estas medidas son muy recomendables para tener un buen control del pulgón amarillo, utilizar boquillas de abanico que nos dan una mejor dispersión, cobertura de la planta. Todas estas series les sugerimos a los productores que se pongan en contacto con los técnicos de la Junta Localidad de Sanidad Vegetal, que acudan a nosotros para darles todas estas medidas de manera más personal y más detallada.